Isabel Preissler pillada en bikini durante sus vacaciones Han pasado 20 años desde la última vez que la vimos en bikini pero Isabel Preissler sigue estupenda. Así lo reflejan las imágenes que aparecen en la portada de la revista Hola. A sus 67 años, podemos ver a la socialite sin un rastro de celulitis, manchas en la piel y sin signos de flacidez. Sin duda, Isabel, le planta cara al paso del tiempo. Preissler pasaba sus vacaciones en Maldivas acompañada de Mario Vargas Llosa. La pareja ha disfrutado de un lujoso y exclusivo hotel. ¡Suscríbete al canal!